Fíjese usted el gran adelanto, el uso de la tecnología para recopilar las historias, las visiones, la forma de ver el futuro, el pasado, el presente de los indígenas en este trabajo. Marchas, huelgas de hambre y una serie de movilizaciones han logrado a lo largo del tiempo que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos, no solo por sus gobiernos sino por los organismos internacionales. La lucha ha sido y es constante para que los derechos de los pueblos indígenas no queden solo en papeles, leyes o tratados internacionales, y es que los pueblos indígenas no pueden quedar al margen del progreso y desarrollo tecnológico. A estas alturas conocer si los derechos de los pueblos indígenas se respetan, si las leyes que los protege se cumplen y sus necesidades básicas son atendidas por los diferentes gobiernos, se puede conocer a través de la web. Para ello se ha creado una herramienta conocida como el navegador indígena, patrocinada por la Unión Europea. Y que lo que pretende es monitorear el cumplimiento de los derechos de la vigencia y de la implementación de los derechos indígenas en el país, así como también dar insumos para elaborar informes ante organismos internacionales, coayudando al Estado a que presente datos desagregados ante los organismos internacionales sobre cuál es la situación de los derechos indígenas. Y por lo tanto esta herramienta lo que hace es, tiene la particularidad de que los datos vienen recogidos por los propios pueblos. Y lo que se prevé también es la generación, digamos, de estadísticas respecto a cómo están los derechos indígenas. En Bolivia hay dos comunidades que cuentan con el navegador como prueba piloto. Este sistema también se implementa en otras partes del mundo. A nivel comunitario se ha aplicado en un territorio indígena en Tierras Bajas, aquí en la Chiquitanía, el territorio Moncoch de Lomerío, que está en proceso de acceso a la autonomía. Y en Tierras Altas se ha aplicado en el Hachamarca Tapacarí-Condorapacheta, en la provincia Popó del departamento de Oruro. Se está implementando en América Latina, en Colombia, Perú y Bolivia. Pero después se está implementando en otros 11 países, en África y en Asia. No la misma herramienta, con las mismas características. Sin duda alguna, Bolivia es uno de los países con mayor avance en el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas, pero todavía tiene ciertas dificultades en la implementación de sus normativas. En el derecho a la educación, al mantenimiento y la revitalización de las lenguas propias, también es algo que es muy preocupante, porque si bien hay un alto nivel de presencia, digamos, y de asistencia de los indígenas al colegio, la educación que se sigue impartiendo es monocultural. O sea, es decir, los programas de educación bilingüe que prevé la ley Averlino, Aziñani y Erizardo Pérez todavía no han sido del todo implementados. Otro de los elementos que salen de las encuestas comunitarias, en ambas incluso paradójicamente, es el tema del acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. El navegador permitirá que los resultados y datos estadísticos proporcionados por los propios pueblos indígenas sean conocidos a nivel internacional y que los diferentes niveles de gobierno puedan recoger estas estadísticas para generar políticas públicas que permitan el desarrollo del sector indígena considerado uno de los más vulnerables en la sociedad. Gracias. Gracias.